Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y estamos en Pixel Strike Vamos a jugar unas cuantas partiditas, hace un montón de tiempo que no juego a este juego Y también hace un montón de tiempo que no subo vídeos a este canal secundario Así que vamos a seguir subiendo como hacíamos antes, porque joder Vale, vamos a jugar al modo juego de armas, ya sabéis que es mi modo favorito Y siempre que juego a este juego, o casi siempre, me pongo a jugar a él Venga va, estamos en el mapa del Call of Duty, atentos Pam, 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 uy, me mata, perfecto, hemos empezado fenomenal jugando Pero bueno, ya sabéis chicos que podéis suscribiros a este canal secundario Donde juego juegos que no son de Pixel Gun, Pixel Gun es el canal principal, vale En este, uy, otros juegos, aunque se parezcan un poco, fijaos, este juego se parece mucho Ya lo sé, pero ya me entendéis, vale, o sea, también subo otras cosas diferentes a este canal Y seguiré subiendo cosas diferentes a este canal Seguramente este canal, chicos, en un futuro, vale Vamos a hablar un poquito del canal secundario, que es este de aquí Seguramente este canal se quede para resubir algunas cositas de los directos que voy a hacer en Twitch Vale, ya sabéis que yo voy a empezar a hacer directos en Twitch, vale Y ahí seguramente en este canal que estáis viendo secundario, vale En este que estáis viendo ahora mismo, que no es el principal, en el principal subo Pixel Gun, ya lo sabéis Pues en este, por cierto, porque estoy jugando a este juego sin apuntar, tío Porque estoy confundido, como juego mucho al Pixel Gun, no apunto, fijaos En este sí que se puede apuntar en plan Call of Duty, pero voy a utilizarlo un poco Que si no me matan Por lo que decía es que, ¿veis? Si apuntas es... Joder, tío, qué malo soy Si apuntas es muchísimo mejor Lo que decía es que este canal en el que estáis viendo este vídeo Seguramente lo dejaré para resubir cosillas En plan, por ejemplo, yo qué sé, ocurra con el directo, vale Ocurre algo épico o algo que me gustaría tener en ese canal para siempre Pues lo subo al canal y así, o sea, no sé Resubir cosillas Resubir los directos no lo sé, o sea, resubir los directos enteros no creo A ver a la gente, ¿por qué, Enrique? Pues muy sencillo, compañero Mis directos no van a ser directos de una horita, eh Yo no voy a hacer directos de una hora y adiós Yo voy a hacer directos tan largos que la gente va a flipar y se va a aburrir ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, aburrir no, ¿vale? Pero que va a entrar la gente, va a salir, va a entrar Y cuando la gente, o sea, cuando la gente se vaya, por ejemplo, a algún sitio O tenga que irse a algún sitio o algo Cuando vuelva después de un montón de horas seguramente estaré todavía ahí jugando ¿Sabéis a lo que me refiero? Entonces, ya me entendéis, van a ser directos muy largos Y no puedo estar subiendo contenido de 12 horas a YouTube Porque no se puede, o sea, básicamente es muy complicado, chicos Subir contenido de 12 horas o de 10 o de 6 o de 9 o de 16 ¿Sabéis a lo que me refiero? Eso no se puede hacer O sea, si ya me cuesta un vídeo a veces subir bastante, ¿vale? Imaginaos contenido de horas y horas y que se suba en 1080 Es que no se puede, vaya O sea, sí se puede Pero yo no voy a poder hacer eso No sé, no se lo explico O sea, me es muy complicado O sea, los directos no los voy a subir entero Si queréis ver los directos Me tenéis que seguir, chicos, en... Joder, tío, morirá algún tío alguna vez Es que en este modo de juego En el de dispara... ¿Cómo se dice? En el de juego de armas Es muy complicado Porque yo con el francotirador no sé jugar, ¿vale? Y si encima hace un montón de meses que no juego a este juego Pues es imposible, ¿sabéis a lo que me refiero? Pero bueno, ya me entendéis, chicos Y ya me entendéis lo que estoy diciendo Sobre el tema de los directos y eso ¿Me seguís en Twitch? Hay mucha gente que me está siguiendo últimamente en Twitch Yo me alegro un montón Así que cuando empiecen los directos Os daréis cuenta de que he empezado Eso me mola Vale, ¿dónde vamos a ir al siguiente mapa? ¿Dónde va a votar la gente, tío? Yo me voy a ir al mapa de aquí Venga, pues todo el mundo está votando abajo Pues vámonos O sea, de hecho ya ha ganado el mapa de abajo Tiene seis votos O sea, imposible De que no gane Pero bueno, básicamente este canal seguramente será para resubir cosillas de los directos Como mejores momentos De cada directo O donde salude a los suscriptores en los directos Y cosillas así de vez en cuando Haré como especie de series de cada cosa ¿Sabéis a lo que me refiero? O si ocurre algo épico en algún sitio, en algún momento Lo dejaré guardadito ahí para que todo el mundo lo vea No sé, ya me entendéis ¡Qué guapa es esta arma, no? ¡Qué guapa, tío! ¡Cómo dispara! Me gusta mucho en este juego Bueno, ya lo sabe mucha gente Porque este juego lo subo yo desde hace mucho tiempo Este juego ya lo he subido ya a mi canal un montón de veces Al principal, al secundario Me gusta que tenga zoom, tío Como en el Call of Duty Que tú puedas hacer así ¿Ves? Y apuntes, tío Le da un toque muy, muy guapo, tío Aunque se ve muy manco, pero Tío, ¿va a morir alguien con...? Es que mentira me acorda Si esto fuera la vida real, tío Ya hubiera muerto el tío Eso hace millones de años, tío Le he disparado con una metralleta, hombre ¡Hostia! ¿Cómo se va esto? ¡Joder! ¿Cómo se va esta arma, tío? Se va mucho, ¿eh? Tiene un punto de mira muy loco Tío, ¿qué dices? Que tiene mucho retroceso, ¿eh? Pero, tío, que no se puede apuntar ¡Joder! No se puede ni apuntar, chicos Si tú mantienes el botón de apuntar Que es el de disparar O sea, si tú mantienes el de disparar Se va tan para arriba Que no puedes bajar hacia abajo ¡Míralo, tío! ¡Joder! Que mal está hecho, tío Esto tiene que mejorarlo, ¿eh? Las físicas Es decir Las físicas molan mucho Pero lo que no puedes hacer tú En un videojuego de este estilo Tío, la gente como sube por aquí, tío Lo que no puedes hacer en un videojuego de este estilo Es que cuando tú tienes que disparar a los pies Para que el arma del retroceso que tengas Le dé a la cabeza, tío Eso es muy complicado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Tío, venga, venga! ¡Hombre, joder! Tengo la sensibilidad baja, tío O algo así Porque no me explico Que tarde tanto El juego lo han tocado, ¿eh? A mí no me gusta que el juego los toquen No me gusta que toquen los juegos Porque... ¿Por qué no, tío? O sea, ¿qué hacéis tocándome los juegos De como lo tenía yo antes? O sea, no me pongáis las cosas como yo las tenía O sea, no me las cambiéis, tío Yo sobre todo que no me cambien las cosas O sea, el apuntado lo tengo diferente, tío Y antes lo tenía diferente No me cambien las cosas Porque si encima yo ya no sé jugar mucho Si encima me cambien las cosas de lugar Pues ya está O sea, no ocurre nada Directamente Ni juego, básicamente Pero bueno Pues eso Que... Seguidme, chicos Prontito intentaré hacer directos Me estoy montando un setup muy chulo Que ya veréis en el canal también Haré un vídeo sobre eso Y muchas cosas Y bueno Es que se vienen un montón de cosas este año Así que ya sabéis Ya sabéis Seguidme, seguidme Si me seguís en un canal Ya directamente lo sabréis Porque yo avisaré por ahí por los canales De que voy a hacer directo Pero avisadme O sea, seguidme también en Twitch Y así pues... Os entraréis más Porque avisan mucho más En YouTube no avisan nada En Twitch las notificaciones Sí que es cierto que nunca fallan O sea, tú haces un directo Y te avisan, seguro De hecho Me acaban de avisar ahora mismo De que el Rubius Acaba de estar en directo O sea que... Y eso que yo no le he dado Ninguna notificación Pero él me avisa igualmente O sea que... Está muy bien, ¿vale? O sea, avisan... O sea, Twitch tiene pues... Que avisa, básicamente Y en YouTube Tú subes un vídeo Y ya lo publican De hecho, mis dos últimos vídeos El del set Del tío este Del youtuber, ¿vale? Y también el último que he subido Del arma No ha avisado absolutamente nada O sea que... Para que vosotros veáis La diferencia, ¿vale? O sea, simplemente para que veáis No avisan No llegan las notificaciones No lo publican bien No lo mandan No hacen absolutamente nada Porque el YouTube ahora mismo Está como medio roto, ¿vale? Así que... De ahí hay que me vaya A Twitch a hacer de directo O sea, básicamente ¿Sabéis? Como todo el mundo Va a acabar haciendo Así que... Yo creo que si no mejora YouTube Os parece que hay que ir Despediendo de YouTube, ¿eh? Poco a poco Igual no este año Pero dentro de 3 años o 4 Ya desapareció Y no es broma O sea, sí Pero bueno Vale, estamos ahora mismo En el mapa del Call of Duty Adentos ¡Uf! Me he tragado a alguien Tío, ¿quieres apuntar? Este juego apunta, tío Ahora sí apunta Madre mía Se me da muy mal ya Porque hace un montón de tiempo Que no juego a este juego, chicos Si yo hiciera mucho tiempo O sea, si hiciera recientemente Que jugara Pues soy bueno De hecho ya habéis visto vídeos En mi canal Donde yo soy bastante bueno Jugando a este juego Pero claro Ahora ya ha pasado un montón de tiempo Ya no soy tan bueno Me gustaría ganar una partida, tío Una partida, por favor Que sea esta Mira El truco es quitarte De en medio Las peores armas Que son estas de aquí Donde no hay un botón secundario Para disparar Y tienes que disparar Con el mismo botón Que apuntas O sea, la gente está loca, tío Sí, ahora espérate Que le doy desde aquí A otra punta Desde luego Qué madre mía Vamos a tener que matar Alguien con este francotirador Sin apuntar, tío ¿Qué te juegas? Tío Eh, pero dispara Qué madre mía Qué vergüenza Chicos Esto es una vergüenza O sea, una vergüenza Yo, es que Cuando no juego a videojuegos ¿Vale? Luego, cuando estoy jugando a videojuegos Recuerdo por qué dejé de jugarlos, tío A veces se me olvida, eh Pero hay que recordarlo, tío Dejé de jugar por un montón de fallos, tío O sea, que me pones un botón de apuntar Mierda Esto ni siquiera apunta ¿Cómo me pones un francotirador Y no pones un botón secundario? Tío, quítame el letrero de en medio Que no veo apuntar ¿Cómo me pones un botón de De apuntado solo? O sea, de disparar solo En un francotirador ¿Qué me estás contando? Mira, esto existe guapa, ¿ves? Esta sí que me gusta mucho Tío, no me hagáis eso Poner un botón secundario Para yo poder Uy Para yo poder apuntar bien No sé si me explico Son cosas que están un poco regulares Como también, por ejemplo Cuando un arma no es No es automática, tío Si un arma no es automática Pon un botón secundario Para no tener que disparar Con el mismo botón que apuntas Porque no estamos jugando en Playstation Donde hay analógicos y DualShocks Y tú puedes hacer lo que te dé la gana ¿Sabes de lo que me refiero? Muérete ya, chicos No se muere nadie aquí, tío Nada, menos mal, tío De momento voy bien Voy bien porque estoy matando mucha gente Esto sí que es cierto Chicos, ahora de momento vamos bien Atentos Vale, perfecto Enrique, eres el mejor Peor jugador que he visto en mi vida De este juego Joder Míralo ¿Qué haces? ¿Tan para atrás esto? Toma Se lo ha llevado ese Pues listo Ahora Chicos Estoy fundiendo a la gente Espero ganar la partida Porque estoy jugando bastante bien Me he quitado un montón de armas de encima Estoy jugando bien Diría yo Bueno, bueno, bueno Hasta aquí llegué Si no mató a alguien Se acabó Si no mató a alguien Se acabó Bueno, ya empezamos con los tembleques Ahora la gente se pone a bailar En mitad de los mapas Quiero dejar de moveros tanto Madre mía Toma, por listo Joder Vale, vale, vale Vamos bien Vale, me matan por la espalda Perfecto Con la Ostras La pistola de agua Y yo todavía no tengo esa pistola Hay un chaval que está jugando muy bien Yo voy por el arma número 15 Mátalo Bien Perfecto 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 Vamos por aquí Matamos a este Vale El cuchillo Chicos El cuchillo ¿Qué me está disparando? Vale Perfecto Estoy a punto de ganar Pero no sé si voy a poder ganar la partida Voy con el cuchillo Si mato a alguien Gano la partida Toma 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 Victoria Una victoria Después de un montón de tiempo Que llevo sin jugar A este juego O sea Flipa ¿Sabes? Bueno Pues victoria Es que se me ha dado bien al final Mira He desblocado una nueva arma La G17 Qué guapa Luego he desblocado también Como se dice Una habilidad Para equiparte No está mal Me ha molado chicos Y además os he contado cositas Bueno ya me apareció un anuncio Ya decía yo que era normal Que aparecieran anuncios Es que claro Como no he pagado nada de las torres todavía Pues me aparecen anuncios El caso chicos Os he contado un poquillo De lo que va a ocurrir con este canal Entonces resubiré las cositas De los directos seguramente Y así tenemos Dos canales Y un canal de Twitch Uno para subir Pixel Gun Otro para subir las cosillas De los directos Por si la gente se lo ha perdido O por si no quiere ver Directos tan largos ¿Vale? Aunque os aconsejo Que me acompañéis en Twitch Que os vais a divertir un montón Y bueno Nos vamos a divertir todos Un montón Yo también De hecho voy a hacer un montón de cosas Nunca me habéis visto con mi cara Así que vais a verme con mi cara Un montón de veces Básicamente porque va a ser Todo el rato con mi cara Y así Así que Ya sabéis Seguidme en Twitch Buscadme Me llamo EnriqueMovie Y como aquí Como en este canal Y como en el otro Y ya está El caso chicos Vamos a ir dejando el vídeo Hacía tiempo que no jugaba este juego Me ha gustado un montón jugar Me he enfadado un poquito De vez en cuando Porque le hace falta Un montón de cosillas al juego Pero bueno Está guay Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Un montón de cosillas al juego Un montón de cosillas al juego